Música Poder prestar la riqueza que hemos creado es un gran invento. De hecho, yo diría que cambió el destino de la humanidad. Probablemente esto empezó con el cazador prehistórico que se hizo un cuchillo de pedernal y lo prestaba a sus vecinos cuando no lo estaba utilizando. Y resulta que los vecinos le daban un pedazo de carne a cambio y eso le gustó y lo siguió haciendo. Cuando se inventó el dinero, el invento se perfeccionó. Y dicen que fueron los caballeros templarios quienes institucionalizaron el sistema de créditos y préstamos bancarios. Y en realidad es que tiene mucho sentido el hecho de utilizar los ahorros de los demás para poder crear riqueza. Cuando hacemos eso, decimos que estamos adquiriendo deudas productivas. Y eso nos lleva a lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de deudas, tenemos que hablar de deudas, pero no cualquier deuda. Deuda sana. ¿Qué significa deuda sana? Bueno, lo que acabamos de decir, que esa deuda efectivamente sea una deuda productiva. Que cuando nosotros adquirimos una deuda de ese tipo, tenemos muy claro cómo vamos a hacer para pagarla. Y además, tenemos muy claro que eso no interfiera con la atención de nuestras necesidades básicas. Algo fundamental, no pedir préstamos para consumo. Obviamente hay casos excepcionales en que eso hay que hacerlo y no hay más remedio. Pero normalmente no debe emplearse para eso. Y sobre todo, no correr riesgos innecesarios. Como por ejemplo, pedir préstamos en otra moneda distinta a la que obtenemos nuestros ingresos. Entonces, estas son las condiciones para que una deuda sea sana. Y creo que todos estamos de acuerdo en que eso es lo mínimo que debería pedírsele a la gente. Pero lo que pasa es que hay individuos que simplemente son irresponsables, simplemente no saben que son improductivos y entonces piden deudas. Piden préstamos, se endeudan, pero esas deudas las van a utilizar probablemente o para consumo o las van a utilizar para proyectos que son simples ocurrencias. Y esta gente, probablemente como decía María Laura, todo el tiempo dicen me lo merezco y entonces hacen malas inversiones, hacen malas compras y quedan endeudados. ¿Y cómo van a atender esas deudas? Bueno, probablemente piensan que el Espíritu Santo les va a ayudar a pagarla posteriormente. Y probablemente piensan, cuando fracasan sus proyectos, que es el prestamista quien tiene la culpa por no haber medido adecuadamente el riesgo que él representaba y que eso lo hizo fallar. Lamentablemente, estas reglas que todos conocemos y que probablemente todos estamos de acuerdo, las vemos muy bien cuando hablamos de los individuos. Pero cuando se trata de pasar del individuo a la colectividad, es decir, al Estado, representado por el gobierno, resulta que ya esas reglas no operan. Ahí simplemente vemos que el gobierno adquiere deudas simplemente porque se les ocurrió que hay un proyecto que quiere realizar o porque lo ofrecimos en campaña o por lo que sea y entonces lo llevamos a cabo, el crédito, a como haya lugar, sin pensar si ese crédito va a ser efectivamente productivo, si ese crédito va a contribuir para algo al desarrollo económico del país. El gobierno, en estas condiciones, pareciera no tener reglas y nosotros, como ciudadanos, pareciera que no nos importa para nada lo que está haciendo el gobierno. El gobierno simplemente dice, no, es que necesito hacer ese proyecto y lo vamos a hacer. Pero esto no siempre fue así. Hubo una época, ya hace bastantes décadas, muchos de ustedes ni siquiera habrían nacido en ese entonces, en que los préstamos se hacían con organismos internacionales y con gobiernos exclusivamente. Y estos organismos internacionales eran muy estrictos en cuanto a los requisitos que pedían para otorgar los créditos. Y resulta que le exigían a los gobiernos demostrar que iban a emplear esos recursos para proyectos específicos, proyectos que eran rentables, proyectos que habían sido elegidos dentro de un portafolio de proyectos que habían sido analizados y que esos representaban la mayor rentabilidad social. Pero resulta que se volvía esto muy engorroso y los gobiernos empezaron a aburrirse de seguir toda esa tramitología. Y descubrieron algo muy interesante. Y es que existían los mercados financieros internacionales. Y en esos mercados financieros internacionales podían ir simplemente a colocar títulos, bonos, por ejemplo, en donde no les iban a exigir para nada que dieran los motivos para los cuales querían esos recursos. Simplemente tenían que decir, bueno, yo les prometo que voy a cumplir con los pagos. Hay agencias calificadoras que dan una calificación al país. No importa, me dan una mala calificación, pero a la gente como que eso ya no le importa tanto porque si han visto tantos casos de países que son irresponsables, piden préstamos sin mirar las consecuencias que eso va a tener y al final de cuentas cumplen. Y entonces la gente dice, no, vale la pena seguir, jugarme ese riesgo. En estas condiciones los gobiernos se volcaron a los mercados financieros, abandonaron los préstamos institucionales y estas instituciones empezaron a ver que perdían mercado, que no estaban colocando los recursos. Entonces empezaron también a suavizar los requisitos. Y entonces vemos cómo los organismos financieros internacionales empezaron a dar préstamos ya sin exigir que fueran para proyectos, permitiendo que se emplearan simplemente para gastos de burocracia, gastos de consumo del gobierno. En esas condiciones empezaron a darse préstamos malos a los gobiernos. Y lo peor de eso fue que en algún momento el organismo que estaba llamado a cumplir la función de ser el policía de las relaciones fiscales de los gobiernos también se volvió irresponsable y se pasó del otro lado. El Fondo Monetario Internacional, que antes prestaba únicamente a bancos centrales, de un momento a otro decidió prestar también para los gobiernos. Y no sólo para los gobiernos, sino que además decidió que podían emplear esos recursos para gasto corriente, es decir, para consumo, que no era precisamente una deuda productiva. El asunto está en que con tantas fuentes de financiamiento nos empezamos a llenar de préstamos por todo lado. Y entonces empezaron a venir los recursos a borbollones al país. Y entonces se nos inundó el mercado de divisas extranjeras. Pero qué torta. Se nos olvidó que no estamos dolarizados. Y se nos olvidó que el gobierno no puede utilizar esos recursos directamente en la moneda extranjera para hacer los pagos, sino que los tiene que lanzar al mercado cambiario. Y en ese lanzar al mercado cambiario resulta que la moneda extranjera, perdón, la moneda local se sobrevalúa. Entonces tenemos una sobrevaluación cambiaria. Y esto nos hace revivir un fenómeno que creíamos extinto en el mundo desde hace más de 60 años, que es la enfermedad holandesa, que se dio en Holanda en los años 60, cuando Holanda hizo grandes descubrimientos de gas natural en el mar del norte. Eso le resultó tan productivo. Trajo tantos recursos al país que hizo que el florín holandés se sobrevaluara y se arruinó toda la producción interna. Ya no fue competitiva. En esas condiciones, el país empezó a sufrir. La diferencia está en que esos recursos que recibió Holanda eran recursos propios, porque era la venta de un bien natural. En el caso nuestro, esos recursos son prestados y los vamos a tener que devolver. Y cuando los tengamos que devolver, probablemente vamos a vivir el fenómeno contrario de que se va a producir una devaluación. Y cuando haya que comprarlos, vamos a tener pérdidas cambiarias, que vamos a tener que pagar todos nosotros. Cuando buscamos culpables de por qué está ocurriendo eso, preguntamos al Banco Central, bueno, pero ¿por qué se está dando esto? El Banco Central dice, yo no sé, a mí el Ministerio de Hacienda me da los dólares, yo los pongo en el mercado cambiario y es el mercado el que produce la revaluación cambiaria. No soy yo. Esto me trae a la mente el famoso cuento de la mamá que le dice al chiquillo, mire, deje de estarle jalando el rabo al gato. Y el chiquillo le contesta, no, yo no se lo estoy jalando, se lo estoy sosteniendo nada más, el gato es el que está jalando. Exactamente lo mismo nos está sucediendo en este caso. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué razón es que nos siguen prestando si tenemos tan malas calificaciones a nivel internacional? Bueno, simplemente porque bajas calificaciones significa altas tanzas de interés y esos son feromonas que nos vuelven sexys en los mercados internacionales y, consecuentemente, hay gente ambiciosa que siempre está dispuesta a comprarnos. Incluso los agentes colocadores de la deuda convencen al dentista de Montana o a la viuda de Barcelona de que compren los títulos porque les va a duplicar sus pensiones. Y resulta que no les explican que eso es como el juego de las sillas musicales, en donde el que no se siente a tiempo es el que se queda bailando con la escoba. Bueno, la gran pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar esto? Es claro que estamos en una situación crítica que vamos en caída libre. Ahora, puede ser que no lleguemos a una situación en donde esto explote. Puede ser que efectivamente podamos seguir surfeando la situación indefinidamente y que, de alguna manera, vamos pidiendo préstamos para pagar otros préstamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que la cantidad de recursos que tenemos que dedicar para pagar los intereses va creciendo. Y ya cuando supera el 50% de los ingresos tributarios, entonces ya el gobierno no tiene recursos para realizar las funciones básicas que tiene que realizar. Es claro que estamos en una situación en donde estamos viendo a lo largo del camino por el que vamos una tormenta que se avecina. Es claro que si seguimos por ese camino vamos a caer en una crisis. Pero, todos nosotros tenemos algo de responsabilidad en todo esto. Y todos nosotros debemos exigir a los gobiernos de que se pongan responsables, que volvamos a las viejas prácticas de adquirir préstamos, pero solamente préstamos para proyectos de desarrollo. Si logramos eso, vamos a cambiar el rumbo y vamos a poder ver la luz al final del túnel. Muchas gracias.